¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué se me ocurrió esto? lo recomiendo al 100% y a tapalpa la verdad tienes que venir a disfrutar de este bonito lugar no tan lejos de guadalajara y tampoco tan lejos acá de arandas y de los altos de jalisco así que vengan a disfrutar de este bello un lugar esto es lo que voy a desayunar hoy en este día unos sopes acelgas y mole verde wow a que el almuerzo bien bien rico aquí cuando vengan a tapalpa bien rico y además bien económico aquí en el que sería aquí es la parte de un lado de la iglesia del centro este la verdad 100% recomendado y además de los precios excelente bueno pues ahorita vamos a ir a las piedras jugamos para allá oficialmente aquí las piedras de los extraterrestres es una teoría que dicen vamos a verlos chequenlo no más vamos a ver el tamaño dicen que están hasta 40 metros de altura casi como de mi tamaño una de las teorías dicen de aquí de estas piedras que son meteoritos que cayeron aquí y se hicieron estas piedras la otra teoría es que aquí todo este lugar estaba inundado y estas piedras pues salieron la otra teoría la que me gusta más es la que según los extraterrestres llegaron y dejaron estas piedras porque dicen que aquí la energía es otro rollo así que vamos a recibir esa rica energía a ver si se me hace mejor el cerebro vamos a ver por acá más acá la familia agarrando según ellos energía ya agarraron la energía o qué wow pero miren nomás el tamaño pero qué bonito aquí eh con los nopales ¿escalaste el día? yo soy experto de animales mira el burro el burro anda con todo sí 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 no 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 oh oh ahí viene déjense las piedras córrele ahí voy de veras aguas 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 ahí quédense ahí quédense ahí hijo mire aguas ay mamá ahí viene con todo qué pasó qué pasó se asustaron casi mira casi quebran los celulares chis no pues guau no pues guau aquí guau qué chido eh la verdad y luego ya están las este tirolesas que desde allá se avientan hasta acá nada más que según llegamos muy temprano para aquí las tirolesas ahorita a estas horas y tienen toda la razón más el tamaño de estas piedras eh no manches guau 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 mira no más que grande de lugar que vamos a ver esta subidita de esta piedra a ver qué show la verdad vamos a ver qué qué rollo no no Lía no 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 Lía tú no vamos a ver guau 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 de nuestro mundo y más de nuestro México. Y aquí para subir de la tirolesa o puedes subirte en las piedras me imagino, te puedes subir hasta mero arriba. De las cosas de aquí hay que disfrutar, un rico tejuino, un tejuinito. Acá dice mi mujer que le daba un miedo ahorita el payaso este, pero que decías ya está vacunado. Lo que pasa que es aquí nuestro emblema de la nevería, es un payaso eso, de las nieves, está hecho en madera de fresno, igual que su amigo aquí el Mickey Mouse, ahora sí que es nuestra referencia aquí de las crías en Tapalpa, la famosa nieve de cajeta de Sayula para servirles, aquí está. Ah, perfecto. A sus órdenes. Ya están llegando aquí los caballos, que aquí puedes venir a montarle, la verdad que por 100 pesos te dan una vueltecita en caballo. La pastilla que se usa es de harina, es artesanal, es un sabor doradito muy rico, baja en azúcares y difícilmente se encuentra, ya ahorita este producto no es tan común que lo fabriquen. Te la pudiste poner de dos sabores, tú decides cuál. Sí, sí. No sé si gustes. Aquí hay un bradito para que agarne mejor sabor todavía. Y hay coco tostado, granillo de colores, lo que tú gustes ponerle es barra libre de cereales. ¿Está rica, Lío? Mmm, brinny. Sí, muy rica. Sí, están muy ricas, están bien calladitas. Tejuino con cerveza. Aquí Marielita no puede empezar el día sin un tejuinito con algo. No pudo tomarse algo regular, no. Tuvo que hacer con cerveza, miren. O sea, que no puede hacer un café, algo regular, no. Tiene que echar con este. Vamos a ver, a ver ese tejuinito con cerveza. Guau. Damn, está rico, eh. Tejuino con cerveza. ¿Y saben qué? Sí se lo recomiendo, aunque Mariela empiece así tan tempranito. ¿Te da un poquito de vergüenza? No. Segura. Las 10.40 de la mañana, mijita. Ayuda. Uu, no puedes. subíme las piedrotas pirolesas pero miren nomas de donde se va a aventar uno desde aquí uuuh igualito que el muy extrema y aquí ya voy ahora si ya no ni como decir que no ya da ya no da ya no da ya 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 ¡Wooow! 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 ¿Ya? ¡Wooow! ¡Yeah! No estuvo tan...miedoso Suba por favor y del... Pese de punta Póngase de aquí Con las dos manos por favor Siéntese y estira las caras ¿Entonces lo mismo? Si, ahorita le explico Si te pongo las manos en la polea y estira ¡Yeah! ¡Wooow! ¡Vamos volando! ¡Wooow! 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 ¿Cómo fue? ¡Bien! ¿Te gustó? ¿Te emocionaste? ¡Sí! Así que vamos a seguirle Aquí en esta aventura Express ¡Fugamos para allá! 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 ¡Fugamos para allá!